Me voy a verlo, mi querido Dante. Dante, querido, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, doctor? Cuénteme. ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? ¿Podríamos decir que usted es el doctor Doolittle? ¿Qué? ¿El doctor Doolittle? ¿Por qué habla con las vacas? Ah, tiene razón. Ah, ahora sí. Doctor Doolittle, ¿eh? Hablaba con los animales, me van a decir que no lo conocen, déjense, joder, loco. Bueno, ahí veo que va a cocinar con algo que Ebe nos tiene que decir a Ades. Exactamente. La familia Ades, el alimento a base de semillas que está pensado para todo aquel que esté buscando alternativas que son ricas, nutritivas, innovadoras. Además de sus clásicas propuestas, se suma la deliciosa línea de almendras que la podés disfrutar sola o combinada en cualquier momento del día. Ades, con nuevos sabores y el valor nutricional de las semillas. Muy bien. Dante, querido, ¿qué vas a preparar? Vamos a aprovechar, Doc, estos productos para hacer hoy un brownie, ¿sí? Vamos a hacer el clásico brownie, este postre que tanto gusta que a la gente le vuelve loca. Con helado. Se acompaña mucho con helado, generalmente, como dice la flor. Con dulce de leche. Es un clásico postre de restaurante. Tiene amantes. Realmente es un postre que en la Argentina, por lo menos, pegó muchísimo. No sé si en todo el mundo se consume tanto como se consume y gusta acá. Así que vamos a prepararles una receta muy fácil que, bueno, lleva nueces, chocolate, huevo, manteca, harina, azúcar. Qué rico todo. Una pizquita de sal le queda muy bien. Doctor, no toques, no toques. Un chorrito de whisky también. Miren, miren esos alimentos. Y por supuesto... Acá, Lujita, por favor. Ahí está. Pero no se hace nada con esos tres. ¿Cómo que no se hace nada? Sí, pero ¿cómo los juntás? Bueno, Dante, el que sabe. ¿Quiere que haga una tortilla de nueces y manteca? Sí, va a ser como una barra, como una barrita con eso, que es rico. Le pongamos un poquito más de onda, dos. Sí, ponle un sal. Claro, para que es invierno, hace frío. Imagínese un café bien cargado con un rico brownie, como este. Con una barra con manteca, nueces y huevo, una cosa rica. No, no, yo me quedo con el brownie. Bueno, está bien. Yo soy libre de decir lo que quieras. A la obra con esta receta se van tomando nota de los ingredientes y el procedimiento. Eso es sal. ¿Qué es sal? Una pizquita de sal. Le gruesita la sal. Resalta el sabor del chocolate, doctor. Le gruesita la sal. Es entrefina. Ah, ¿viste? Es mejor esta Dante, ¿no? A mí me gusta más. No para todo, qué sé yo. Para una ensalada quizá no está tan buena, por ejemplo. Ah, claro. Para la cocción, sí. Para la cocción, para las carnes, para prácticamente todos los usos, excepto en la panificación tampoco, porque cuesta un poquito más integrarse con la harina. Pero casi para el resto de los usos la entrefina es fantástica. Una preguntita, ¿cómo usted hace la manteca pomada? ¿Cómo la ablanda? ¿Cuál es el método que usted tiene? Es muy simple, digamos, se puede poner en el microondas 15 segundos, le diría. 15 segundos. Con 15 segunditos muchas veces ya queda pomada. Y la otra es dejar la temperatura ambiente nada más y ahí dejar hasta que se vaya poniendo blandita. Muy interesante hacerla en casa también a la manteca, pero bueno, es todo un procedimiento. Yo decía, me parece bien, porque dejar la temperatura ambiente por la contaminación, me parece bien lo del microondas, ¿no? 15 segunditos. Perfecto. Igual tenga en cuenta, doctor, que la manteca, como es una materia grasa, usted la puede dejar tranquilamente afuera de la heladera por mucho tiempo. Ah, bueno. Este, igual que la grasa de cerdo, que antiguamente en las granjas se conservaba en tachos por meses y meses y se iba utilizando de ahí. Después se terminaba poniendo el salami y la grasa siempre se mantiene bien, ¿no? Gracias. Yo no sé qué ha pasado en el día de hoy, pero parece que la camisa negra está de moda. Sí, por supuesto. Ha venido Dante con camisa negra y la vaca con camisa negra. Claro. O sea, tienen la camisa negra. Lo mío es profesional, Doc. Yo dije, voy a hacer un plato de brownie, chocolate, me vengo vestido de chocolate. Ahí va. Ahora sí me voy de fácil, tranquilo. Esto es vivo. Tengo la camisa negra. ¿Lo apagaron un poco? ¿Lo apagaste un poco ya? No, no, no se apaga. Bájale la cuerda, por favor. Dante, querido, ¿cómo andás? Hola, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a la cocina, doctor. Bienvenido a la cocina, le clavo. Bueno, escúcheme, vaya pensando algún tema para que charlemos, porque necesito llevar unos 30 segundos aproximadamente la manteca con el chocolate al microondas. Lo ponemos acá. Vamos a programar ahí 30 segundos. Y mientras tanto... Me está agrediendo Rita. Cuénteme algo de su vida, doctor. No, no, no. Digo, si quiere vos. A usted necesitamos 30 segundos. ¿Usted se recibió hace muchos años, doctor? Sí, yo me recibí en el año 1981. Ah. No había nacido yo. O vos, Flor Mero. ¿Y cuál fue la materia que más le costó en la facu, doctor? La que más me costó rayos. ¿Rayos? Sí. Mire usted. Radiología. ¿Y centellas? Sí. No, Daniel. ¿Y algo que esperás 30 segundos? Sí, pero ya falta menos. Salen caros 30 segundos el aire. Ahí está. Y bueno, ¿qué quiere? Hay que esperarlo, doctor. Ahí está. Bueno, mientras tanto usted trae eso. ¿Qué me dice Ebe? Se va sumiendo acá. Que ahora es el momento de incorporar la familia Hades en nuestra dieta, el alimento a base de semillas que está pensado para todo aquel que esté buscando alternativas ricas, nutritivas, innovadoras. Muy bien, ahí está, ¿eh? Y ahora... Está rico, Carlos. Ya que estábamos hablando de su facultad, doctor, ¿usted alguna vez se enamoró de una profesora? Sí, ahora, muchas veces. ¿Le pasó? Sí. Mire usted. ¿Qué? Primario. Fui muy enamoradizo antes de usted. Sí, bueno. Mira, fui muy enamoradizo. Fíjese, Doc, la primera parte... Así le fue también. ...entonces... Está medio durando el chocolate. Y después le voy a agregar azúcar y lo voy a batir hasta que esto quede bien, bien cremoso, ¿sí? ¡Oh! Una vez que logre eso, yo le aviso para que sigamos con la receta, si quiere. Se va a aburrir acá, vamos a tener demasiadas cosas para charlar. Podemos hacer un asadito, si quiere, y charlamos de alguna cosa, de otra cosa, pero no sé si tiene ganas usted. Haga lo que quiera, Dante. Enseguida volvemos a tomar el microondas, ¿eh? Y ahora me voy a la cocina a ver qué está haciendo antes. Ahí va a ver lo que ha sido. Doctor, le cuento que cumplimos una... Hicimos daño con Flor. ¿Por qué? Y comimos un brownie. Probamos. ¿Yo comí? ¿Qué comí yo? ¿Qué comí? Media tortilla que me sobró ayer. Media tortilla y papá. No, no le comiste. Yo me vi ahí desde el programa y no vengo más. No vengo más. Doc, bueno, mire, ¿se acuerda que habíamos puesto a derretir el chocolate con la manteca en el microondas? Sí. ¿Se acuerda o no se acuerda? Dos veces. ¿O ya se olvidó? Dos veces lo puse. Lo pusimos dos veces. Se hizo una crema de chocolate y manteca, le fui agregando azúcar y algunos huevos. Tenemos dos huevos, le fui agregando las claras ahora. Ahora, fíjese que me quedan acá las yemas de a poquito como para que se vaya formando justamente esta crema de chocolate. Esta crema de chocolate, azúcar y manteca es una cosa irresistible, Doc. A veces te pasan el cucharón así o el batidor cuando sos chiquito y la entrada como si fuera un chupetín. Es riquísimo. Qué lindo. Aunque tiene huevos crudos, no es muy recomendable. Yo siempre hago eso. Qué rico. Pero la verdad que queda muy rico. Fíjese, incorporo. Chupetín un poco. Agrego la yema que me está quedando. Dame un poquito de eso que tenía al lado ahí. Si tienen una batidora, Doc, y lo quieren hacer a este, una batidora, perfectamente lo pueden hacer. Ir integrándolo de esta manera para que vaya quedando bien. Servirme un kiwi. Fíjese que vamos a servirle acá un poquito de whisky, Doc. ¡Bien! ¿Qué pasa acá? No, no, le estaba por invitar. ¿Quieres un poquito de agua? Pero acéptenme un poquito. ¿Cómo le va a expresar un whisky a un amigo? Es que cuando se no bebe. Bueno, entonces se lo vamos a agregar. Muy bien, flortista. Le vamos a poner un poquito alguna bebida espirituosa. ¡Por rico! Y fíjese, no sé si alcanzan sus ojos de águila, doctor, a observar, que todavía se notan los granitos de azúcar en esta preparación, ¿sí? ¿Por qué no se...? Porque todavía no tiene suficiente líquido y no pasó el suficiente tiempo como para que se terminen de hidratar. Y que de esa manera se integren perfectamente a la preparación, ¿eh? Entonces me voy a quedar yo un momento acá batiendo esto. No compres una batidora, hermano. Sería lo ideal. A pagar con la gente de Gerardo, hermano. Le iba a decir eso. Si ustedes tienen una batidora en casa y lo quieren hacer con la batidora, un golazo de media cancha, ¿eh? Bueno. Yo lo voy a esperar entonces hasta el próximo paso y cuando usted vuelva le vamos a agregar harinas, nueces, una pizca de sal, que le podemos poner si quiere ahora para que vea que es una pizquita lo que le ponemos. Y le vamos a agregar también hades, ¿sí? Gracias, muy amable, ¿eh? Yo tenía una vecina que me mandaba en cana cuando venía tarde. ¿Sí? Sí, era batidora. ¡Oh! ¡Sí, sí! Dante me está esperando ahí, ¿eh? Porque me dijo que esperara un poco porque él estaba aburrido. Trae un pedacito de bravo unido acá a la vuelta. No, no le voy a traer nada. Ahí estamos entonces con esto. Mirá. Mirá cómo quedó esto, ¿eh? Tenemos acá ya la crema formada de chocolate, huevos, manteca, azúcar. ¡Qué rico! Nos está faltando agregar ahora harina. Dulce de leche. Pero fíjese que no, dulce de leche no le vamos a poner hoy, Flor. No es una mala idea, se podría probar, ¿eh? ¡Ay, sí! Se podría probar. Este, le vamos a poner un poco de manzana, en este caso del jugo de manzana. Vamos a volver a mezclar como para que esto le dé un poco más de humedad, doctor, y que después quede justamente con ese toque de humedad adentro que queremos que quede, ¿eh? Mezclamos bien hasta integrar todo. Además, le va a dar un toquecito de perfume de manzana que le queda muy interesante en esta ocasión, ¿eh? Y ahora que ya tenemos un poco más de líquido y de humedad, este, vamos a agregar harina, ¿eh? Tengan presente también que normalmente en el brownie no se utiliza harina leudante y no se utiliza polvo de hornear. Porque es una preparación que no crece mucho, se queda chata y se queda justamente como apelmazada en el medio y muy húmedo, ¿sí? Entonces no lleva polvo de hornear. Si quieren, porque les gusta un poquito más aireado, se lo pueden agregar. Pero no debería llevar, ¿eh? Volvemos a integrar hasta que se forme acá una buena masa. Es una masa. Bien distribuido. Al final vamos a poner las nueces. Y por último lo que vamos a hacer, voy a agregar un poquito más de manzana en este caso, doctor. Y por último lo que vamos a hacer es llevarlo a una bandeja para horno previamente enmantecada y enharinada. De frente manteca. Puede ser que también le pueden agregar, si desean, directamente un papel tipo manteca, doctor. ¿Se acuerda del papel manteca? Ahí fíjense cómo se van todos los grumos de la harina con el batidor, ¿eh? Y de esa manera no se le va a pegar tampoco. ¿Le duele el brazo? Un poquito, pero no mucho, ¿eh? Ese brazo es el que más entrenado tengo, doctor. Sí. Ahí está. ¿A qué edad lo comenzó a usar, Dante? Desde muy chiquito va acá. Ahí está. Mezclamos todo bien y ahora que ya tenemos todo bien integrado directamente a la bandeja y al horno. Temperatura del horno entre 180 y 200 grados, que es una temperatura media del horno, ¿eh? Y ahí lo vamos a dejar hasta que arriba, en la parte de arriba, se vaya formando una costra y que quede todo bastante firme. Qué rico, ¿eh? Recuerden esto que le dije, que en el centro voy a buscar una espátula para hacer mejor este trabajo, doctor. Le iba a decir si no iba a usar una espátula. Sí, 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 la tengo por acá. Porque me parece que con eso no logra sacar todo el contenido. Vamos a desperdiciar. Usted sabe que yo soy muy roñoso, podríamos decir. Muy pijoteo. Deja eso para chupar, Dante. No me gusta desperdiciar absolutamente nada, Doc. Así que quédese tranquilo y no me hicieras nada. ¡Para que se sienta chupable! Ahí está. Y ahora mire, si ya sacamos todo con esta espátula, lo agregamos en la bandeja y ya lo llevamos al horno, entonces a que se cocine para que podamos probar esta receta tan deliciosa que hicimos hoy, doctor. Muy bien, muchas gracias, Dante, querido. Ahí está. No tiene por qué. Espero que usted haya traído el café turco para que podamos probar esto, ¿no? Si yo me tomaría el café solo, nada más le agradezco. No, qué rico. ¿Usted tomaría el café turco, doctor? ¿Le gusta el café turco? Canta. ¿Y le sé leer la borra? ¿Sabe leer la borra? Ah, mirá. ¿Cómo sabe eso? Mira usted. Caffeomancia. Mira usted. ¿Caffeomancia hace, doctor? Caffeomancia. ¡Cafecito! ¿No hay que le lea la borra? No, prefiero que no. Bueno, enseguida venimos. Señoras y señores, sí, la presencia de mucha gente en el estudio operando a Brownie. Ahí está. Esta es la parte, doctor, donde usted se hace el distraído. Bueno, me hago el distraído. Le vamos a poner este azúcar delicioso hacia arriba, porque es esto como una nieve, doctor, que bueno, hay que hacer. ¡Eve! Para cerrar esta receta les digo que la familia Hades la podés disfrutar sola o combinada en cualquier momento del día. Hades con nuevos sabores y el valor nutricional de las semillas. Vamos con la receta, entonces. La tiene ahí usted. ¿Cómo no? Los ingredientes, entonces, que utilizamos para la receta del día de hoy fueron 150 gramos de chocolate, 250 de azúcar, 150 de manteca, 3 huevos, 100 mililitros de Hades, 200 gramos de harina triple cero, una pizca de sal, 50 mililitros de whisky y 50 gramos de nuez. Gracias, lo dejo acá mañana, nos reencontramos, gracias. Vamos rapidito, vamos rapidito.